Entrando al estadio de Maracaná En el día 2 de julio del 2015 Maracaná, ahí con el Kiki Andrés La redonda por el mundo El bonito, bonito Mi Dios y el Santo Gracias, muy obrigado No hay ni Dios pero Se canta como Se canta como si estuviéramos Y hay Santos ahí los 20 tíos Vamos a ver los 20 Los 20 tíos de Santos Claro, ya no están ni más Ni Robinho Antes estaba Santos en Robinho Vamos a ver los 20 tíos de Santos Vamos a ver Barça Vamos a romperla A la Argentina Un sueño hecho realidad en esta Vuelta al Mundo. Y aquí tenemos... Menudo crack. Menudo crack, exacto. ¿Sabes dónde voy a ver un partido también? De francés también lo brote. ¿Qué? ¡Cachés! Un amigo que te mire bien. ¡Vamos! ¡Vamos!